Desde el 1 de marzo de este año, Cristian Preciado Cázares ya es director municipal de Turismo y Desarrollo Económico de Puerto Vallarta, nombramiento que hizo oficial el presidente municipal Luis Michel Rodríguez. El funcionario municipal informó que desde diciembre del año pasado se quedó a cargo de la oficina ante la salida de José Ludwig Estrada Virgen, tras darse a conocer que cobraba su pensión como jubilado por parte del gobierno del estado y aparte era funcionario público y fue exhibido por la regidora de turismo Carla Esparza. Básicamente tenemos un plan de trabajo robusto, estamos haciendo ahorita el calendario, hay más eventos que se están incorporando y que se están sumando porque Puerto Vallarta pues está haciendo el auge, el auge internacional también de Puerto Vallarta y pues comentarles que en unos momentos le vamos a, bueno cuando salga el calendario se lo vamos a hacer llegar pero como parte de nuestro plan de trabajo tenemos muchas visitas a Estados Unidos y también nacionalmente por el tema de la promoción turística. El nuevo director comentó que desde el 2018 ha estado trabajando en dicha oficina, colaborando como antes se mencionó, al lado de Estrada Virgen y el doctor Ramón González Lomelí, quien era director de turismo en la administración pasada. Tengo desde el 2018 colaborando con la dirección de turismo, yo pienso que he sido bendecido porque he tenido dos grandes maestros, el doctor Ramón González Lomelí y el anterior director José Dubín Estrada Virgen, que ahora sí que son unos pilares del turismo aquí en Puerto Vallarta y pues seguimos trabajando por la misma línea y pienso que fui muy capacitado por ello. Destacó que dentro de su programa también se estarán dedicando a la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos, así como el apoyo a empresas a través de la Subdirección de Desarrollo Empresarial. Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Brenda Beltrán, CPS Noticias.